A pesar de que autoridades municipales cerraron los accesos al río Atoyac en la cabecera municipal con el argumento de evitar que la población siga tirando basura, la medida ha sido en vano ya que los vecinos que viven en esta misma zona continúan contaminando con desechos sólidos. Además de la problemática de la basura, se ha acentuado la tal indiscriminada que actualmente en esta temporada de lluvia es de regeneración natural, sin que sea considerada una reforestación por parte de las autoridades, denunció el ambientalista Arturo García Jiménez. Señaló que la quema y tala de árboles es realizada por cazadores furtivos y leñadores que de manera indiscriminada y a plena luz del día realizan esta actividad de manera ilícita sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. El también promotor del rescate del río Atoyac dijo que las aguas negras son otro problema grave. Destacó que a pesar de que se ha difundido que existen lagunas de oxidación, estas aguas no van a dar directamente a esas plantas para su tratamiento donde hay inversiones millonarias. A la fecha se han invertido 123 millones en los últimos 3 años y medio, 4 años, para cuatro proyectos importantes, las dos lagunas de oxidación del Ticuy y el Paraíso, que por cierto no sabemos si están funcionando, se llevaron un promedio de 14 millones cada una, la rehabilitación de la laguna de oxidación de Atoyac y la de San Jerónimo. Entonces, algo se invirtió, vamos a ver si realmente esto está funcionando y va a funcionar. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.